Música ¿Usted viene mañana de nuevo? Sí. ¿Las galesenas o muchachos? ¿Pasamos el interés sin cenar aquí? Ah, pues yo no sabía eso, ¿no? Ya usted sabe. Ah, pues eso es el que trabajaron. ¿Y no le dan dieta a usted? ¿No le dan dieta? Eso va a salir ahí. Nos encontramos en el kilómetro 14, autopista Duarte, donde el ministro de Obras Públicas acaba de enviar a las brigadas para hacer el bacheo de la entrada de la ciénaga, el kilómetro 14, autopista Duarte. Ahí están mirando el trabajo, donde estábamos en un punto crítico. Habían unos hoyos, donde prácticamente se tornaba muy difícil el tránsito. Y ya tenemos prácticamente la entrada nítida, nueva, gracias al gobierno de la República Dominicana, en nombre del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas del INET, CENCIÓN, haciendo un trabajo incomiable para la República Dominicana. Nos encontramos directamente en el kilómetro 14, autopista Duarte. Ahí vemos los trabajos del ministerio de Obras Públicas. Ustedes están mirando en estos momentos el punto crítico aquí en la entrada de la ciénaga, el kilómetro 14, autopista Duarte. Estamos haciendo esta grabación para el canal de YouTube de Soniel Mercedes. Ahí les decimos que se suscriban para que sigan mirando los trabajos que se están haciendo desde el Ministerio de Obras Públicas en nombre del presidente de la República. Ahí vemos ya cuando la brigada se acaba de marchar, siendo aproximadamente la una de la madrugada trabajando el ministro de Obras Públicas. Eso es lo que van a chocar, chico. Sí. Ahí saliste tú, príncipe. Eso está para mi canal de YouTube, ya yo lo subí, ese video. ¿Tú sabes cuántos videos le han dado al video que yo subí antes de ayer? Del operativo. Eso fue en el que se mandó a hallar. Doscientos y pico. Y yo que tiene un diez pico. Yo creo que voy a enseñar el video. Príncipe, que yo cobro por eso, a mí me pagan. Eso se va acumulando. Eso se va acumulando ahí. Quédate ahí, la jara, para que salga. Di algo, di algo, que sale de audio. ¿Cómo aquí? Dale, dale lo que tú creas del ministro de Obras Públicas. Con esta cualquier cosa, jara, dale.